Vaya, va la rifa, usted dice si el primero que sale escoge o ahí usted decide, si escoge o usted va a decir cual va Estas dos son iguales Ah pues si, entonces que escojan, vaya bichos, van entonces Vaya listo o va, si los números ¿El ganador lo va a ganar cual? Cualquiera Ah cualquiera Ah bueno Ahí está Si ganas otra vez Si vuelves a ganar te echamos un baño ahorita No ma, que tal la suerte No ma, que tal la suerte Ay, que tal la suerte, no importa que me hayan robado dito Yo creo que este número no tomé, creo que vamos a robar ¿Por qué lo sacó la Roxana? Ah, pero si lo cambió, que tal vez lo dio a la Nelly de regreso Ajá Uy, mire que rico Ah, como fue No te sabía con eso No, y aquí no lo vas a dar de vera No, yo para que tomo mi papi Ah, es malo Esa que vale, esta vez Esa No, ella quiere la otra No, ella quiere la otra No, la otra es la misma No, no, no Mire, que la miedo a ver cuál le cae de ahí Ay no Muchas gracias La ponerte bien ¿Cómo te vas a poner, vos? Oye, vos Ella está Ay, vos, Melisa Y de verdad, al cruce la vas a llevar Vos, imagínate que vayas al cruce con la botelleta Vaya, pongan un paciento cada uno Vaya, siguiente Vaya, por ahí para hacer un trato Si gana, había hecho un trago Y se le gana a vos Está echado un trago Ah, pero si se lo agarra la Roxana va a gritar Cabal Así mero Es que así me viera, así me viera Vamos, ahora vamos con bolo Ajá El número está en la ruta Ay, no le voy a pegar mi número 15 15 15 18 15 15 15 15 15 El rinza, ¿cómo parece? Miramos, en la canela La de en medio la de en medio la de en medio la de en medio la bucana cual es la bucana la bucana que no te digo vaya el ultimo me la imaginaba que te gané imagínate te la ganas de hecho siguen los vejillas sin ganar siguen sin ganar será que se rompe vamos a ver ay no esta chupa roca quien oye Nelly es que es chupadora no toma ay se me cayó el numero ganador yo no lo hago otro yo no lo hago otro a dos cien hasta el gusto tres mira yo tenia para el dia el padre mira loco pues si no es el mismo apodo lo dice polo no esta otra tres bien no pero la otra tres es tres tres y por qué andas dos boxers y por qué andas dos boxers asi vego yo el domingo se reafirmamos la tabacaya para la prensa para que me llevas la tabacaya para que me llevas la tabacaya vaya entonces don como lo quiere hacer como lo quiere hacer entonces no del 1 al al 18 para que no sea muy extenso porque si no se va si puede hacer eso que escriba un numero en la mano y y ya cuando le adivinan el numero ya si correcto si el 1 al 18 entonces empieza usted dijo numero y al que le adivine agarra el premio me enseña su numero porque me le ha hecho mucho ella la rego el remix le da el LUBO oh Apps yo l� aux title ¿te le ha hecho bully? esto es 73 per lookin de melissa anda feliz como preguntando a qué hora no lo haces y dése vuelta porque no lo están viendo el movimiento lo más es que aquí no miren 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 miren no miren si— no miren— no miren sí— ¿Qué va? ¿No está? ¿Quiere a la negra? ¿Cuál quiere a la negra? ¿Cuál quiere a la negra? ¿Cuál quiere a la negra? A mí me gusta más esta ¿Quiere a la negra? Sí Vaya va con otro número Solo que ahora Del 1 al 17 Porque ya no participa Ya la regate Porque nadie va a querer decir El número hoy Hoy nadie lo va a decir El 7 De vuelta No, miren No, miren Escribió dos números Dos números Porque se ha tardado Tres Tres, vaya No, vamos a ganar Vaya, van Del 1 al 25 Un número Es que como Como te lo dijo Que te quiero decir Ocho ¿Cuál? Es que no la escucha Ocho Va Vamos De 1 al 16 De 1 al 16 De 1 al 16 Ni te lo puedes creer Delvin Vaya De 1 al 16 De 1 al 16 De 1 al 16 El mentado 9 14 No, pero pócalo el 14 15 No Ah, vaya Ya va a ser 5 9 ¿Lome? ¿Ya siguen sin ganar? Sigue sin ganar ¿Qué va? ¿Qué ganas? ¿Me permito? No, pero eso Ah Ah No, no De 1 al 16 Ay, bueno Dios Ah, 14 Ya lo había dicho 13 13 ¿Ya vi? 11 No No 6 4 No 6 Yo 7 Digo con el 7 No Es que yo lo veo Me lo muestro Por eso El 2 Ya dijo el Digo 1 10 10 10 10 ¿Está seguro? Diez Diez, diez, diez Vaya Yo voy a decirle hoy Si te digan diez El destino Darwin, el destino, otra cartera Quiere decir que La vas a llenar Para el niño, esa es para el niño Vas a tener mucho dinero Ah, sí, sí No, 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 si quedamos Gracias Y esa es para el niño Para que la llene falta Va de uno al quince De uno al quince Voy a ver Es que a mi me dio risa La forma que te lo dijo La vatia Nada Te lo dijo de una forma Sí Y a mi me dio risa La forma que te lo dijo Amablemente No, nada, nada Nada Vaya, van Van Ocho Del uno al quince Del uno al quince 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 ¿Cuál es el número favorito? El once No voy a decir el ocho Porque va a ser puro El nueve Ya lo habían dicho Seis Diez Tres Tres Cuatro Es que ellos deben haberan venido Seis Tres 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 El 7 Y vos decís con tu 7 Que barbaridad ¿Siguen? Evelyn rompieron cadena volvieron los mejillas volvieron a ganar se acabaron las rifas y muchas gracias al don y a la esposa por ahí maría vaya pues saludos y a las cuñadas de él y se parecen regresamos vuelvo vuelvo